Amigos, saludos para todos, desde ya estamos en casa una vez más de Doña María Donde vamos a hacerles lo que es una carne, una carne asada Agradeciendo como siempre el apoyo de una bella dama como Manuel Mari Y así nomás, mi hijo y mi cara es un nombre nomás, apellido, nada de eso Entonces, de parte de ella pues vamos a hacer un churrasquito Aquí con Don Gustavo y Doña María Y como ven pues aquí va a ser el lugar donde vamos a compartir Acá es una compañera Marisol de lo que está haciendo ahí ya Haciendo la limpieza ahí, tratando de bajar un poco ahí para tener limpio Donde se va a hacer la actividad Emily anda buscando lo que es la parrilla ahí para poder hacer la carne Entonces ya en un breve minuto pues vamos a hacer esto A este lado tenemos a Don Gustavo Ahí lo tenemos aquí también haciendo la limpieza ahí Ayudando también colaborando con nosotros Para poder tener bien limpio ahí el área donde vamos a compartir en este momento Y ya que gracias a Dios conseguimos la oportunidad Pues ahí estamos con nosotros también Compartiendo con ellos un momento, un ratito Ya en breves instantes vamos a empezar a poner la parrilla ahí A darle duro a lo que es la carnita Bueno, a los... Hugo, está más manso levanta eso de ahí, por favor Para que Marisol pueda bajar bien ahí Bueno, realmente no hay una mesa Aquí no hay una mesa, no hay Ahí está María también, ahí está Marisol ayudándonos Vamos Entonces ya en 3 minutos eso es lo bueno de esto Venga amigos, ahí tenemos la mesita, ya ven Ahí está Don Gustavo, ya nos pasó la mesita Entonces como ven todos estamos colaborando ahí Y vamos a empezar ahí el fiestón perejo de los muchachos Ahí está Marisol, voy a ponerle la cuña ahí para que me den vuelta ¿A qué quiere la cuña? Se melea mucho va ¿Papá? Ponde bien la piedra más, solté la más, muy afuera, muy afuera Con el pie dale, con el pie Ahí está Como vemos ahí está compañera allá Aquí tenemos la mesita ordenada Ahí tenemos los ingredientes, la carne, el cebollita No ya falta más para todos, se andan traiendo todavía la... Y el hermón No, saca todo de manso Baja tu mochila, hambre No se puede robar, dice manso, uno de la barra Se enganso manso la mochila Bueno, ahí va una comida sencilla Pero realmente lo importante es compartir con todos Especialmente con los abuelos, ahí es el abuelito Mira amigos Aquí es un pedazo, cada uno va a ver a todos ahí Ahí está Marisol ya pues Lo que va a hacer ahí es ¿Cómo se llama? Preparar la carne, va a ponerle todos los ingredientes Todo lo que lleva para que me den un sabor nice Venga amigos Ahí está el tomate Ahí está la cebollita, saborín, consomé ¿Qué más llevamos? Saborín, sazonador Saborín, este, sí Eso, sabirrico ¿Sí? Consomé ¿Qué más llevamos? Sazón completo Sí Cilantro ¿Qué más llevamos? ¿Qué más llevamos? Así, Adiós Pues vamos a ver Ahí está compañera pues Ya está el sazón completo ¿Se lo ve? Oh sí Está vale Para ellos amigos O no sé eso Pues ahí es el ingrediente que se lleva Ahí está Manso también colaborando Ahí está Manso Nosotros Manso no había aparecido en los videos Pero ahorita sí apareció Manso Ya que por motivos ¿Qué onda Manso? ¿Cómo has estado? Bien ¿Qué habías aparecido? ¿Cómo estoy estudiando en primaria? Después estudia en computación ¿Computación? ¿Qué significa Manso? Ya traigo una parrilla ¿Yos los muchachos compraron algo? Una guerra parrilla Una guerra parrilla Una guerra parrilla Uno dijo Él es una guerra Después lo entregó Lo van a traer Dice yo No, 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 no María ya añadida Está añadida Van a ir a lavar Porque tiene ¿Qué puedo hacer yo? Trajer un cuchillo María Cuchillo ¿Dónde está? Ah, está en la gabeca Ay, venga, a ver Me llega, me llega 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 Me echaste Estaba Ya Me extraña De tanto hacer De tanto hacer esto Se me quedó ya Estilo Juliana Estilo ¿Qué más? Estilo Redondo Es lo más natural Vamos, vamos Me está manso Me viene un chá Colaborando Me llega el manso Y todos vamos a comer Mete mano Porque si no Mete mano Ahí está mano Pero yo hice algo malo Allá viene don Gustavo Mira amigos Ahí trae un par de cincampos Ahí para sentarnos Gracias don Gustavo Gracias, gracias Ya están preparando Los banquitos Ahí Este Uga Ya Entonces ¿Dónde lo vamos a poner? Esa es una pregunta muy importante Vamos a hacer algo Ahí tenemos a Emily también Pues alabrando Emily ¿Qué vas a hacer? A lavar los cebollines Los cebollines Los cebollines Los cebollines No olvidé Bueno Ahí está Venezuela Poco falta Ya preparando Son los ganchos Para poder Y poner la parada Ahí Y a la vez Ya empezar a hacer la carne Bueno Ahí todos Estamos colaborando Y vamos a hacer el manzo Deja hacer el manzo Te vas a ver Vamos a hacer el manzo Ahí Vamos a ayudar Vamos a tomar el manzo Lleva tu mochila Ahí en la silla Mira Te vas a cansar Te vas a cansar con eso ¿Puedes darme el asiento? Bueno Ahí está Lleva tu mochila La bolsa O la bolsa Ya Ahí vamos a ir preparando Ya Las estacas Como le decimos Nosotros Aquí Para poder Y poner la parada Ahí Como si es un día El campo Venimos Fíjense Vamos a poner la parruya Miren Muchas Los patos Están ahí Se lavando De repente Va a llegar petróleo Ahí Están dejando Un chorro Para arriba De repente Va a llegar petróleo Ahí Muchas Si te lo sacas Simón Porque está bien fresca La tierra Bueno Y aquí A este lado Tenemos Patos Realmente Ellos tienen Su ocinita Por allá Al fondo Pero mucho calor Mucha Demasiado calor Entonces Preferimos Mejor Hacerlo Al aire Libre Y ven Amigos Estamos En medio De la naturaleza Allá Al fondo Tenemos Patos Colgados Ahí Y una Mucha Saludos Ahí A quien No le recuerda La infancia Bueno Y le voy a dar Un pedacito A todos Mucha De donde Llegamos Entonces Continuamos Con los chicos Ahí Venga Amigos ¿Cómo se ve? ¿Qué es? No me digas Están poniendo Ya de lo que es La parrilla Bueno Así mismo Pues agradeciendo A nuestra amiga María Gracias María Por tu buen corazón Manny Mejor decir Manny María María Es lo mismo Entonces Está también Doña María Está sentada Ahí Y ya pues Esperando Un breve minuto Pues va a preparar Todo eso Está muy chido Ella ponió Arbó Venga Amigos La parrilla Encima Y ahí Es poner la carne Realmente Pues estamos Muy contentos Satisfenchos Agradecidos A Dios A todos Los amigos Que nos apoyan Y ahí Estamos muy felices Cuidando Lo mejor De cada uno De nosotros También Ya que se dio La oportunidad Pues ahí Estamos Circa El 100% Compartiendo Con todos Especialmente Con estos dos Abuelitos Y gracias Y gracias a esa Bella dama Pues se le va a preparar Una carnita Como ven Ya estamos Haciendo todos los pasos Aunque nos está Costando un poquito Porque realmente No estamos Estar en la casa O fuera de casa Es diferente Entonces Ahí estamos Tratando la manera De ver Como Se alucinamos Eso ahí Para que Todo salga al 100% Aquí no es nada complicado Hay mucho aire Mucho Mucho Aire Lo voy a poner Aquí Para que No pase El aire Está difícil Siento yo Ajá Mujer que En el rostro No tenemos Estamos Acabando la manera De ver Que logramos El sendero Ahí Porque está Un poco Difícil Sí Porque Era Llamas El tizón O sea Los mayas Pero Como Que le agarraba Fuego Tiraba Una chifra Ahí De repente La chifra La chifra La chifra Realmente Cuesta Porque Pero Ya viene la Emily La Emily Juega un poco De braza Con la vecina Ojo Ahora El sendero ¿Dónde está? Allá 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 Yo pues En la avenida Ahí está Como enmanizó Duchando Mira Para Enciéndala La madre La madre La Emily La Emily ¿Dónde es la Emily? Es que ya Tengo hambre Queda uno ¿Ah? ¿Mareado Queda uno De una ¿Dónde está? ¿Ya tengas? ¿Un pedazo? ¿Ya tengo chico a la mano? Acá no Ah? ¿No sirve No lo tire mucho Porque está como están ¿Dónde está? ¿Qué va? Mira un chico Estamos batallando Y para llegar a hacer el juego . 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 Vamos a comer. Ya después va la carne. Vamos a tomar. Mira muchachas cómo se ve eso. Esta cuba parece un churrasco al aire libre. Mejor va fresco. Ah si más fresco y da más hambre. A mi ya me dio más hambre. Porque el olor lo levanta. Levanta el apetito. Ya más. Este ya está. Este ya está. Para este lo tengo yo ahí. Ya después de todo agarran. La melcocha, la melcocha pesto. Este me trabo la lengua. Ya ahí está. Pero ya cuando usted como jamás para machilarlo. Ya no echaba agua. Y para la carne. Una vez ahorita pásame la carne. Está deseando carbón ahí. Bueno muchachas ahí viene lo mejor. La carmita, la carne. Madre. Mira pues ya va condimentada. Vamos a pasar de largo. No te desmayaste ya. Espérate, espérate, espérate. No lo vas a poner cabida el caminante. A los lados. Si. Ya cae un buen carbón ahí. Para la paja se la llevaron. Sí, sí. Pero. ¿Qué? Hay muchos mangos. Hay muchos mangos. Va a caer uno ahí. Espérate, espérate, espérate. Mira ya lo pego. Porque me lo quitaba pero me dice como que no lo pego. Mira ahí. Mira cómo haces eso. Mira. Ahí está chulo. Vale pues ahí va. Ahí va. Una cocineria, mucha. Una cocineria, mucha. Una le mete mano a todo lo que venga. Mira amigos. Es así como estamos compartiendo agradeciendo una vez más a nuestra gran amiga Mari. Mari, un fuerte abrazo para ti. Gracias por tu buen corazón. Porque ella decidió que nosotros que parquiera nos fue la granita. Entonces ya lo estamos haciendo el sinión de hogar. Ahí como me gustaba. Como ven, está más desocada la plebe. No sé por qué. No sé por qué. Pero realmente en Guatemala muchos somos muy fanáticos de aquí al churrasco. Bueno. Y le decimos el churrasco. Churrasco pedre. Le decimos chapimente. Y en otro lado lo dicen así. ¿Cómo dices tú? Una parrillada. Parrillada. Una parrillada. Normalmente. Vamos a echarnos una parrillada. Pero aquí no le decimos así. Mira amigos. Sí. Bueno. ¿Alguna palabra tú? Vamos a hacer agradecido por aquí. No sé. Vamos a decirnos algo breve. Agradeciendo a esta gran persona que mandó esto. Para lo que es un almuerzo para los dos abuelitos. Ya que ellos no hay quien por ellos. Entonces esta gran persona decidió que compartieran nosotros con ellos. Y así mismo vamos a compartir con ellos. Así estuvo. Bueno. Es cierto. Entonces. Como ven amigos. Ahí estamos ya. Listo. Para disfrutar la carne. Vean. Entonces vamos despacio porque realmente cuesta. Aquí adelante esta cosa ve. La parrilla muy chiquita. Porque fuera bonito poner todo. Yo solo. Pero nos cuesta poco. Entonces. Por el momento ahí la llevamos despacio. Pero de igual forma. Agradeciendo ahí a todos los amigos. Señores. También gracias por el apoyo. Especialmente la presión. Los abuelos. Por ahí andan. Allá está miña María. Entonces. Gracias muchachos. Y vamos a seguir continuando ahí. Eh. La segunda grabación. Donde vamos a estar compartiendo. Ya comiendo. Todos juntos ahí en la mesa. Buena onda. Se me cuidan. Let unoles. Quiero imagen que nosotros le茹amos.